...de programa, un poquito solo, por la experiencia de ayer, vamos a hacer la mesa de ronda un poco diferente y es intentar dar un poco más participación a Males en hacerlo en plan debate, porque es que por la experiencia de ayer es que se nos va el tiempo y realmente os damos una ronda, una pregunta y poco más, entonces nos quedamos un poco vacíos. Os voy a presentar a los miembros que componen esta mesa, bueno, por la derecha está Gustavo y Frédéric, que son de Ultralab, de la empresa Ultralab, a continuación está David Reyes San Blas, que es de Tox Brain, luego está Alicia Singh, que es de Libelium y Cooking Hacks, luego David Cuartilles, del equipo Arduino, de la empresa Arduino y nada más. Entonces, vamos a empezar inicialmente, bueno, que cada uno haga una presentación de su empresa y de cómo ven, tanto personalmente o a nivel empresarial, pues su modelo de negocio, explicarlo un poco y hablarnos más que todo de su experiencia. Vale, voy a dar la palabra a Frédéric, de todo el tema de los principios. Una última cosa y es, en principio la ronda de preguntas ya la marcaré, pero se hará justo cuando terminemos. Gracias. 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 ¿No? Luego otra línea que son proyectos sin ánimo de lucro. O sea, bueno, y eso también es un modelo, digamos, clásico, ¿no? De proyectos totalmente sin ánimo de lucro. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una serie de documentales sobre processing, pure data y open frameworks. Esto, bueno, no tenemos, no generamos, de momento, suficientes beneficios, ¿no?, en cuanto a la venta y tal para autofinanciarnos y financiar este tipo de proyectos. Con lo cual, para este proyecto estamos pasando por una plataforma de crowdfunding. Pensamos que es suficiente, o sea, que es bastante justo, que es una necesidad hacer y difundir este tipo de lenguajes de programación abiertos y que también eso puede favorecer el desarrollo de las comunidades que están vinculadas a estos lenguajes de programación, con lo cual pensamos también que la propia comunidad o las comunidades, que aquí hay muchísimas transversales, ¿no?, que se pueden asociar, no es solo la comunidad de processing, sino también toda una serie de comunidades que pueden ser, pues, educadores o que pueden ser otras personas con intereses, a ver que esas herramientas se desarrollen, que nos pueden apoyar. Entonces, por eso lo pusimos, está actualmente en Indiegogo y entonces en una plataforma de crowdfunding. Y aquí es solo, o sea, lo que pedimos es solo para poder realizarlo, ¿no? Y, finalmente, existe un último eje, que es una actividad que es totalmente gratuita, digamos, y totalmente abierta también. Bueno, todo lo que hacemos es abierto, está todo lo que creamos de contenidos, de información, todo lo que generamos está bajo licencias libres, es todo, en una Creative Commons by SA, pero, bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahora es documentación, wiki, publicación de información, el blog, bueno, todo lo que es contenido. Y eso, entonces, bueno, pues eso es lo que constituye, ¿no?, de una parte un modelo muy clásico, que es la venta, otro modelo que sería más, que ya es clásico, ¿no?, porque es el modelo software libre, que ya llevamos años conociéndolo. Y luego otro que es una economía también del sinánimo de lucro, también bastante clásica. Y otro eje que sí es más, es más novedoso, digamos, es la sharing economy, ¿no?, de crear contenidos y de compartirlos. Bueno, yo creo que ya... Hola, ¿qué tal? Soy David San Blas de Tuxbrain. Aquí, como ha dicho mi compañera, bueno, tenemos bastantes puntos en común. Bueno, en Tuxbrain lo que intentamos es formar parte de las comunidades de los productos que, por una parte, vendemos. Otros los creamos directamente, como necesidades de los propios productos, vemos necesidades que faltan en esos productos e intentamos crear esos complementos. Además de formaciones y, bueno, y luego por los casos de clientes que quieren cosas a medida, pues entonces hacemos servicios de ingeniería e intentamos también que el cliente forme parte de la comunidad para que vea que no tiene que recurrir al método clásico de rigura en la empresa y pagar, sino que formar parte de la comunidad también le ofrece una serie de ventajas. Como lo he dicho, el modelo de negocio puede ser muy parecido. Nosotros llevamos ya dos años con este modelo. Es duro porque parte de mucho hardware no es conocido. Nosotros no tenemos los recursos marketingianos como para darnos a conocer Urbi y Torbe como dos productos de hardware. Y también digamos que la filosofía de hardware libre es una cosa incipiente de ahora. El software libre sí que lo conocemos. Es, entre comillas, más fácil el trasladar una idea al mundo del software al cual le puedes dedicar horas. Además, sí que con recursos económicos pues el resultado suelen ser mejores, más rápidos, etc. Pero en el mundo del hardware, por muchas horas que le dediques, llega un punto en que se necesita dinero para llevarlo a cabo. Puedes estar en la parte de diseño, etc. Pero en el momento que quieres venderlo, la réplica no se puede hacer por internet, sino tienes que ir a una fábrica, comprar materiales, hacer prototipos, etc. Digamos que este hándicap o esta diferencia más que hándicap es lo novedoso y lo que se está creando maneras de ver cómo se puede hacer a nivel comunitario. Bueno, nosotros formamos parte de la comunidad Key Hardware, que intentamos crear hardware libre desde su concepción, usando software libre, pasando por todos los procesos de producción, también liberando programas de testeo, etc. Y nosotros digamos que estamos en esa cadena, pues estamos en la parte final, que es la de distribución y venta. También participamos en otra parte de la cadena, desarrollando software, testeando, etc. Pero digamos que nuestra función principal es la parte de venta. Como he dicho antes, pues también obtenemos recursos a base de formaciones a empresas y a particulares. Pero bueno, aparte de cobrar por esos cursos hechos a medida, pues entendemos que la difusión, como manera de difusión, dar cursos gratuitos en eventos y participar, intentar dar difusión de manera altruista, entre comillas, porque al final nos oficiamos de nosotros, también de que la gente conozca ese producto y vea las ventajas de conocer realmente el producto desde el último bit hasta lo que es la carcasa, para poder adaptarlo a sus necesidades. Pues digamos que entendemos que forma parte de nuestro deber como parte de esa comunidad de darlo a conocer. En principio, el modelo de negocio es este. Si luego salen más preguntas secretarias, pues... Adelante, doy paso a mi compañera. Bueno, tengo que empezar dándoles las gracias por estar aquí un sábado a las 3 de la tarde. Yo estoy alucinada, ¿vale?, de que haya lleno. Sin efecto sí está. Sin efecto sí está, además. Todo el mundo muy atento. Y bueno, cuando me presentaba nuestro compañero, decía que yo venía por parte de Libelium y de Cooking Hacks. Hace 5 años, constituimos una empresa que se llama Libelium, en la que hacemos hardware para desarrollar dispositivos sensoriales inalámbricos. Y bueno, desde el principio de la creación de la empresa, por diferentes circunstancias, nos llegamos a parar al mundo de Arduino. Y comenzamos también a colaborar, desarrollando módulos e intentando liberarlos bajo la misma licencia que tenía Arduino. Entonces, el año pasado, bueno, hace como unos 18 meses o así, decidimos darle una vuelta de tuerca. Nos habíamos estado centrando mucho en el modelo de ser únicamente distribuidores de hardware. Habíamos hecho nuestros diseños. ¿En qué eran hardware libre? Siempre en, pues bueno, que tenían la licencia de, sin entrar en más tecnicismos, que ya tuvimos bastante ayer, en el decir un poco de, bueno, pues bájatelo, copiatelo, y si lo quieres hacer, pues perfecto. No pasa nada, ¿no? Entonces, claro, hay veces que la pregunta que surge siempre es, ¿y cómo se hace dinero alrededor del hardware libre? En el tema del software es bastante, ya tenemos todos muy definido, que nosotros no se paga a veces por la obtención de ese software, sino por el soporte asociado, por las preguntas que vas a poder hacer, por los cursos de formación, etcétera, etcétera. Si intentamos hacer una traducción directa al hardware, decimos, bueno, lo primero, como decían aquí mis compañeros, es que el hardware no te lo puedes imprimir, no te lo puedes descargar por internet, vale, un mínimo coste va a haber siempre. Con lo cual, entramos ya en un modelo de generación de ingresos que es muy sencillo, pues como decíamos, muy clásico, muy sencillo de, yo fabrico, pongo un margen para mis gastos, y bueno, y de ahí genero dinero. Entonces, la pregunta que nos hacen siempre es, bueno, pero claro, si esto es libre y se puede copiar, ¿cómo es posible que estéis haciendo dinero? A nosotros siempre nos dicen, si están los chinos, si existen chinos. Y dices, bueno, pero ahora, por un momento, olvidaos todos de que estamos hablando de hardware y pensar que estamos hablando de zapatos o de cualquier otra cosa más sencilla que ha existido desde hace muchísimo más tiempo. Que el comercio y esos mercados son muchísimo más maduros y que están muchísimo más saturados, ¿vale? Y ahora quiero que penséis en todas las cosas que hay alrededor de un producto que hacen que, no, esto me lo compro en el corte inglés, esto me lo compro en Zara, o esto me lo compro en otro lado. Es decir, al final en el hardware libre, estamos hablando de crear un producto y de dar una serie de, que al final viene con una marca también. Arduino, una de las cosas más fuertes que tiene, y eso que ha salido Friduino, Babuino, etc., etc., lo que tiene es que tiene una imagen de marca muy fuerte y al final hay una comunidad alrededor de eso. Yo creo que las empresas que nos dedicamos a vender hardware libre, además de estar en temas de difusión, de dar cursos, de dar soporte y de intentar generar otras líneas de negocio, al final no deja de ser una manera de relacionarte y de hacer envolver ese producto de una imagen de marca. Y en el caso del hardware libre, tal y como nosotros en Cook & Hacks lo entendemos, está, es rodearse de comunidad. Y al final se ve muy claro que llega, que cuando nosotros empezamos en 2007, creo que había en todo el mundo seis o siete distribuidores de Arduino y ahora pues en la página oficial, no sé si hay más de doscientos, ¿vale? El hecho de que siga creciendo y de que, pues bueno, que pueda seguir habiendo mercado para todos y que sigan y que haya tiendas que tengan unos precios más bajos y que estén vendiendo menos o más o demás, no deja de ser que encaja en un modelo de negocio normal como si vendiéramos tomates. Al final, para mí lo más importante es crear una comunidad alrededor de esos productos y estar siempre con ellos. Si tú tienes un foro abierto, no con registro has pagado por el hardware, tienes derecho a hacer preguntas, no, tú tienes un foro, intentas difundir, intentas hacer tutoriales y al final hablar con la gente para poder recoger lo que ellos te están comentando e incorporarlo en los desarrollos que tú estás haciendo, yo creo que es la mejor manera de conseguir estar siempre en lo alto sin que te preocupe esa parte de, bueno, pero es que como es libre, cualquiera se lo va a copiar y es imposible hacer negocio. Entonces, yo creo que como primera conclusión es suficiente. Bueno, como siempre me toca hablar a mitad o al final y entonces han dicho todo. Muchas gracias. No, rápidamente, ayer dije brevemente cuál es el modelo de negocio de Arduino. Bueno, yo soy David Cuartielles, co-creador de Arduino y dentro de una hora doy una charla en la otra sala sobre Arduino. Bueno, el modelo de negocio de Arduino es muy sencillo. Nosotros no somos una empresa de hardware, pese a lo que todo el mundo cree. Nosotros creamos diseños de referencia, creamos documentación en torno a los diseños de referencia y creamos toda una historia de cómo se usa, por qué se usa, cuándo se usa. Y luego hay gente que compra ese modelo de referencia y lo que adquieren es el derecho a fabricar una placa determinada de los modelos que hemos creado. Entonces, ahora mismo tenemos tres fabricantes a nivel mundial y, bueno, tres y medio si contamos el nivel y en cómo, en cierta manera, sois fabricantes, ¿no? Y entonces esos diseños, lo que adquiere la gente es el derecho a poner el logotipo de Arduino encima de la placa. Que no quita que cualquier persona no pueda tomar el diseño de referencia de la página web y siempre y cuando lo ponga el logotipo lo fabrique y lo venda y haga lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, claro, de nuevo la gente dice, ¿y cómo hacéis dinero? Pues que no hacemos dinero, que es que no os enteráis. La cuestión es la siguiente. Bueno, si me preguntáis cuántas placas hemos vendido, hicimos un reconteo la semana pasada y creo que fueron 314.056 o algo así, a fecha de 1 de agosto de este año, en total, durante los últimos seis años. Si contáis, es que la matemática es fantástica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues el precio de venta del fabricante del distribuidor, que no al usuario final, al fabricante del distribuidor, es, no sé si son 17 dólares o euros, es que ni siquiera sé en qué moneda estamos hablando. Y de eso Arduino se queda el 10%. Pues haces las matemáticas y dices, ay, pero qué poquito han ganado. En seis años dividido para cinco, más dos ingenieros de software que quieren trabajando para ello, es más pagar la página web, que son 300 pagos al mes. Estos tíos de qué viven? Pues porque tenemos trabajo, ¿sabes? Trabajo ocho horas al día y luego hago Arduino por las noches. Entonces, eso no quiere decir, ahora, eso no quiere decir que Arduino no sea una empresa que va a generar beneficios, es todo lo contrario. O sea, para que os hagáis la idea de lo que estoy hablando, Arduino va a vender, o Arduino no va a vender, sino los fabricantes de Arduino van a vender tantas placas durante los próximos tres meses como los últimos nueve meses, que son 100.000 unidades. Haced las matemáticas y veréis que entonces de repente sí que vamos a empezar. Entonces, cuando Arduino pasa de licenciar 25.000 placas al mes a licenciar 50.000 placas al mes, se da la vuelta de la tortilla. Y es cuando ya los seis años de trabajo que llevo a la espalda, de repente empiezan a materializarse en que podré dejar de dar clase en la universidad un tiempo, que ya lo agradeceré. Porque estoy en la fase esa de que pienso, es que yo me voy haciendo mayor, estos tíos son siempre igual de jóvenes, ¿no? La clase siempre llena al gracioso, a no sé qué, a la chica guapa, a no sé cuánto. Siempre igual, ¿sabes? Cambian todos los años, le cambias el nombre, es Ben por Svante. Es que, bueno, vivo en Suecia, por eso se llaman así, raro. Pero, bueno, básicamente esa es la historia, ¿no? Es decir, nuestro modelo es muy sencillo. Estudiamos lo que la gente quiere o necesita utilizar para educación. La cuestión es que nosotros, cuando empezamos, nadie se había planteado esto de esta forma. Nosotros dijimos, a ver, ¿cuánto vale un libro de texto? 25 euros. Vale, la placa al usuario final tiene que ver 25 euros. Como ya no se va a comprar el libro de texto para clase, toda la acumulación tiene que ser gratuita. Hay que ponerla en una página web para que la puedan descargar. El software tiene que ser multiplataforma, porque los estudiantes a los que damos clase, quién sabe qué ordenador van a tener. Yo no voy a obligar a que se compre un ordenador con Windows, solamente porque va a trabajar con un software que va a funcionar con Windows. Yo aquí corro Linux en mi portátil. Entonces, claro, es que me gustan las minorías. Entonces, el asunto realmente es que buscamos, realmente lo vimos desde un punto de vista económico. Dijimos, ¿cuánto puede pagar un alumno para un curso? Tanto, pues que no pague más que eso. Y entonces, en torno a ese concepto, generamos todo lo demás de forma libre y gratuita. Que luego además ha generado una cosa muy interesante. A pesar de que toda la documentación está en el servidor, O'Reilly ya ha publicado, creo que son 20 libros diferentes sobre Arduino. Y sigue pagando a la gente para que haga libros sobre Arduino. Porque los vende. Porque tú te lo miras en la página web y tal, pero eso de tener el librito encima de la mesa que pone redes sensoriales inalámbricas con Arduino, pues te gusta mucho más. No te lo lees en el metro camino del cole. Así, libro de cabecera. Entonces, lo interesante es que a pesar de tener un modelo basado en algo tan sencillo como poner un precio en un circuito sin tener un margen de beneficio grande, ha generado una economía todo en torno nuestro. Lo que ha generado un efecto bola de nieve porque más gente ha venido a comprar la placa, con lo cual, como ha dicho Alicia, Alicia ha dejado entrever un poco que al final esto no difiere mucho del mercado tradicional. Hemos hecho marketing de otra forma. Como no teníamos dinero para hacer marketing, hemos dicho, bueno, pues es libre, cópiatelo si te da la gana. Yo sé que al final te lo vas a comprar. Y de hecho lo que ha pasado es que mucha gente compraba los clones, compraba en el clon y en el clon pone Arduino.cc. ¿Dónde voy a buscar la documentación? A mi página. La segunda placa, ¿a quién se la compran? A mí. Bueno, a mí no. A alguien que la ha comprado un fabricante y que al final nos paga a nosotros. Entonces, nosotros como Arduino, que somos solamente cinco personas, tenemos un diálogo con el usuario final. Y ese diálogo trae un nuevo circuito y ese circuito lo prototipamos con el dinero que hemos ganado del circuito anterior y se lo ponemos a los fabricantes delante. Y ellos dicen, ah, pues yo quiero fabricar esta. Y pum, la fabrica, la vende y luego nos paga cada mes. Es nuestro modelo de negocio. Bueno, estamos justo a la mitad de lo que sería el tiempo que tenemos. Entonces, no sé si... Creo que lo que voy a hacer es... ¿Habría preguntas? ¿Habría preguntas? Sí, vale. Pues es para dar ese tiempo que no tuvimos ayer, por ejemplo, en la otra mesa redonda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la voz al público y entonces, si vemos que hay escasez de preguntas que me extraña, se devuelve otra vez y yo lanzo alguna. Igual me comporto como vosotros, ¿vale? Entonces, ¿quién se encarga de...? Vengan por atrás y luego vienen por atrás. Así es, me mando por atrás. Hola. Sí. Todos vosotros parece que habéis montado en vuestra empresa, según habéis dicho. ¿Cuánto dinero hace falta para haberla montado? A ver. Te voy a poner el caso de Tuxrain, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros en principio montemos la empresa. A ver, teníamos una idea muy sencilla. Empecemos con OpenMoco Freerunner. Bueno, la idea de montar la empresa fue a raíz de este producto. Luego fuimos creciendo y tal, pero montemos la empresa con 15.000 euros. 15.000. Con 15.000 euros montemos una SL, bueno, los permisos, etc. Como es online, pues bueno, digamos que lo que es infraestructura, al principio, pues era alguien escasa. No es que haya crecido mucho más, pero digamos que seguimos así. Y no, pues ese fue el capital suficiente como para... Luego con lo que ibas ganando, ibas invirtiendo, vas ganando, vas invirtiendo. Y bueno, al final pues va creciendo. Hemos aguantado y seguiremos aguantando, esperemos. Durante dos años y medio, casi tres. Y bueno, en el momento hay perspectivas de seguir en brecha. O sea, esta es la cantidad con la que empecemos nosotros. Os voy a pedir que estéis un poco muy directos. Vale, vale. No, no, si queréis contestar a todos. Nosotras, muy parecidos, son 10.000. Nosotros empezamos con 3.000 euros, que es lo mínimo para constituir Sociedad Limitada. Y la suerte que tuvimos es que como participamos nada más comenzar colaborando con el fabricante de Smart Projects, que es uno de los fabricantes oficiales de Arduino, hicimos un diseño a medias con ellos y él nos dejó una demora en los términos de pago. Entonces, claro, cuando tú tienes una tienda electrónica, es un modelo supermercado. Si tú consigues pagarles a tus proveedores a 30 días y más o menos consigues que te paguen tus clientes un poco antes, pues poquito a poco vas levantando. Yo recomiendo que se empezara con un poco más, porque nosotros fuimos muy, muy despacio al principio precisamente por eso. Pero es posible, ¿vale? Solo para que sepáis que se puede. Bueno, pues la primera Arduino, durante los primeros tres meses invertimos 700 euros para hacer la primera tirada de placas. Yo dejé que mi universidad pagase los componentes. Amablemente les dije, ¿queréis pagar? No sé de qué estás hablando. Digo, vale, tú lo pagas. La primera tirada de placas USB nos costó 2.000 euros por persona, tres personas. Y yo pensaba, siempre cuento la historia, que con eso tendría placas por los siguientes seis años de mi vida. Y en un mes me dijo el fabricante, es que no quedan placas. Y me devuelvió el dinero. Y eso entonces no he pagado nada más. Y entonces, luego ya no sé cuánto dinero costó montar la empresa. La registramos en Boston. Y sí que sé que la sociedad anónima ha costado 100.000 euros o algo así, registrada ahora mismo en Suiza. Vale, pero ha sido seis años de ahorrar todo el dinero prácticamente que la empresa ha podido hacer para poder hacer la transferencia, pagar al abogado, pagar... O sea, esa es la historia. Muchas gracias por lo que nos habéis comentado, porque yo creo que estas cosas lo que hacen es fomentar que la gente se quiera meter en este mundillo y, sobre todo, emprender. Y en relación con esto, ¿cómo veis el montar empresas en nuestro país? Porque, claro, ahora estamos viendo que hay una crisis, que todo el mundo está intentando fomentar el que se creen empresas, pymes, para conseguir más empleo. Pero lo que se ve es que hay dificultades en lograrlo. ¿Vosotros qué...? ¿Cómo lo veis? Yo quiero empezar con mudos a Suecia. Hacer una sociedad ilimitada vale 70 euros y si no ganas dinero, no pagas dinero. No hay que darse alta la seguridad social, no hay que hacer absolutamente nada. Entonces, con lo que tengas ahorrado, te mudas a Suecia, haces la empresa, vas tirando y tampoco es mucho más caro vivir en Malmo que en Madrid. Empiezan por M, las dos... Hace peor clima, ¿eh? Pero no es... Esa es una buena pregunta, porque, de hecho, hablé con Telefónica el otro día y Telefónica, que son conscientes, que crea una empresa en España, toma 47 días. Entonces, más el dinero que sea. 46 días de trámites. Entonces, ellos han pensado que para ayudar a la gente a la creación de empresa, lo que van a hacer es tener un pool, una lista de empresas durmiendo. Entonces, cuando tú llegues con tu idea, te asignan una empresa y, ala, a trabajar el día siguiente. Aunque es una idea buena, porque claro que se pueden permitir ese lujo, ¿no? Tú igual no tienes los X miles de euros que vale registrar y hacer todo el rollo, ¿no? Pero así en España es difícil. Lleva tiempo y trámites. Bueno, yo la verdad es que... Es que siempre veo las cosas medio llenas, ¿no? Entonces, pues, sí, es obvio que estamos en una crisis económica. No lo voy a negar. Nosotros nacimos en 2007, con lo cual hemos nacido siempre estando en crisis. No sabemos lo que es vivir de otra manera. Algún día simplemente notaremos que las cosas son increíblemente sencillas, ¿no? O eso espero. Y realmente, en nuestro caso, os he dicho, comenzamos con muy poco capital y los trámites realmente es algo que es un engorro, pero es lo de menos, pienso yo. Cuando tienes una empresa, es el menor de tus problemas el haber tardado 20 días o 25 o los que sean. Eso sí, hay que ser creativo, ¿no? Y, bueno, pues, asumir que a lo mejor con los tiempos que corren, pues, uno tiene que trabajar gratis durante sus primeros meses de empresa o, en nuestro caso, estuvimos sin cobrar un año en Libelium. Reduciendo los gastos al mínimo e intentando conseguir otro tipo de ayudas. Pues, no hablo de subvenciones que te las dan siempre cuando ya te has gastado el dinero, pero, bueno, en nuestro caso, lo que hicimos fue presentarnos al máximo número de concursos de emprendedores y sacar dinero de ahí. Entonces, te presentabas a un concurso 15.000 euros por idea y investigación. Bueno, pues, para financiar unos meses. Luego ya veremos. Y, bueno, pues, a día de hoy, cinco años después, sin haber tenido inversores externos ni nada de más, esperamos cerrar este año con dos millones de euros. O sea que nunca hemos tenido esa ayuda externa de financiación y os quiero decir que es que es totalmente posible el hacerlo y en estos tiempos y con los medios que se tengan. Sí, porque, bueno, simplemente añadir que una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando empiezas así con poquito y con lo comido por lo servido, etc., encontrar financiación, porque a veces tienes una idea y dices, hostia, hostia, podría crecer X si tuviera X pasta, porque, bueno, no sé, un local, maquinaria, eso sí que es difícil ahora mismo. Eso es lo más difícil. De pronto, nosotros lo hemos intentado con bancos y tal, hablar, etc., y los bancos no están por la labor. Así que, sí, os animáis y la verdad es que es una cosa que a pesar de no pensaros ricos, ni mucho menos, sino en llevar adelante una idea, eso es lo que, es la satisfacción que vais a tener. Lo del dinero, bueno, sí, cae, cae, y hay que comer, y, bueno, esas cosas. Y es duro, pero, bueno, digamos que, si buscáis eso, sí, os animo. O si buscáis haceros tener el Porsche en la puerta, etc., y tal, pues no, no vengáis aquí. Yo sobre lo de formar una empresa aquí en España, yo soy francesa, y ahí hay más papeleos, y más largo, y más todo, con lo cual me parece, no me parece tan mal, y más impuestos. Bueno, igual hay más servicios, ¿no? Bueno, ya eso es otro tema. Eso primero, luego sobre la crisis lo mismo, o sea, es una crisis sistémica que ya lleva años y años y años, y nosotros, nosotros de momento, pues no vivimos de ello. O sea, todos los tres tenemos un trabajo al lado, y hacemos otras cosas. Y lo que decía David, o sea, el tralab empieza, pues cuando vuelves de tu trabajo, que te da lo de comer. Bueno, tenemos la, nuestro objetivo, lo mismo, no es hacernos milionarios, ni mucho menos, sino poder efectivamente dedicarnos a lo que pensamos que está bien, lo que nos gusta, y llevar a cabo esta idea en un campo muy atractivo, ¿no? Que es, pues, este sector de innovación, de imaginación, de donde puedes hacer muchísimas más cosas, y también, pues, por razones personales, llegamos a un momento de nuestras trayectorias profesionales, cuando queremos desarrollar nuestros propios proyectos, y ya está, y es lo que más que nada nos motiva. Y luego, bueno, voy a decir una obviedad, pero obviamente es el trabajo, o sea, más antes que la inversión, que lo que quieras, es trabajar, echar horas y horas y horas, y normalmente, eso debería salir, bueno, de eso debería salir algo, ¿no? Y, y nada, o sea, yo tengo una, bueno, como una, no sé, no una filosofía, sino, bueno, me gustaría pensar que, que a cabo de mucho trabajo y de todo esto, podamos ser autónomos, ¿no? Y autofinanciarnos también, bueno, que puede pasar que te venga un inversor y, bueno, pues no está mal. Pero también toda la parte de ayudas, subvenciones, todo esto, yo si podemos evitar, pues mucho mejor que mejor. Pero bueno, eso es punto de vista. Rápidamente, sí, porque este es mi segundo intento, ¿no? Yo tuve, o sea, yo fui parte de una empresa que luego, que he dejado, ¿no? Y que, que funcionó y que comparo los inicios de Ultralab con ella, que comenzó en el 2006 y que, y que se mantiene funcionando, que de hecho fue, intentamos distribuir, o sea, intentamos, no, estuvimos distribuyendo Arduino en un principio que al final eso se quedó ahí aparcado, pero, pero que funciona y que ahora está muy establecida, ¿no? Entonces, y logramos en ese momento un crédito único y tal y se fue más por el área de audiovisuales y ese por el estilo, ¿no? Que, y como ya no me interesó más, pues la dejé, me fui a otro, a otra, a otro, a otra área y ahora de nuevo arranco con Ultralab, ¿no? Entonces, hay que tener claro que cuando comienzas una empresa de este estilo, o sea, ese, ese principio, es un principio que tú tienes una inversión de trabajo, o tuya, o sea, no consigues un capital donde inviertes para tú mantenerte ese primer año, básicamente, pero, pero es una inversión tuya, ¿no? Y que, y que no, que no es a corto plazo que tú logras que, que empiece a devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes un inicio, o sea, nadie, no aparece nadie con 100 mil euros, ¿no? Que si tú me preguntaras, no sé si cometo un error en decir esto, pero yo pediría 100 mil euros ahora para arrancar, ¿no? Lo sacaría del banco y lo invertiría porque yo sé que con esto yo me cubro, ¿cierto? Y puedo producir, puedo tal, y estoy tranquilo para yo arrancar con un buen producto, ¿no? O sea, por decir algo, aunque nosotros en Ultralab no diseñamos hardware, ¿no? Y hay otro, otra cosa muy, muy importante en la creación, en el caso nuestro, más en Ultralab, es que el concepto con el que tú arrancas es, es que no, no es que tu principal objetivo es ganar cierta cantidad de dinero, es que estás haciendo un, un proyecto que, que, que repercute, no sé, por decirlo, en la sociedad, y que eso es tu principal interés, ¿no? Ese es como tu primer objetivo. Luego, bueno, que logres, que vas a intentar financiar eso que estás haciendo, ¿no? Y, ¿qué más? Quería decir otra cosa más. Y que, o sea, eso es muy importante, ¿no? Ah, sí, que si gano más dinero de lo que pensaba, más de esos 100.000 euros, entonces lo que voy a hacer es invertir para producir más cosas que suelen, que son interesantes y que aún van a tener más repercusiones en el entorno social o educativo. Entonces esa visión, eso ya, yo diría que no es una visión clásica, porque hemos hablado de muchos de una visión clásica, y es cuando yo reinvierto en mi, en mi, en mi empresa, no reinvierto porque quiero hacer más dinero, no, reinvierto porque ahora, tengo un proyecto interesante sobre el cual quiero trabajar y que le puedo dar salida, ¿no? Que nosotros habernos metido en el non-profit project es muy interesante porque al final ha sido una locura, pero bueno, pero es el proyecto que, son los proyectos que queremos hacer, ¿no? Es que habéis hablado todos también, que a mí casi es más alta la grimilla, pero le tengo que decir que cuando creamos Arduino no pensamos que va a ser una empresa, pensamos que va a ser una fundación como Fundación Mozilla, lo que pasa que eso tiene una necesidad económica tan fuerte que es imposible. Entonces todo el mundo decía, no, es que esta gente de Arduino es como el ordenador libre, nosotros somos mucho más realistas, Arduino no es un ordenador libre, Arduino es una placa de asimilio controlador, que es así de pequeña, y que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Y todo el mundo esperaba, no, que a los Arduino hagan la licencia libre, y nosotros dijimos, no, no podemos hacer licencia libre porque somos un proyecto así de pequeño, y entonces vamos a ver qué es lo que opinan los demás. Entonces, es decir, una cosa importante es ser realista y tener en cuenta que lo que haces lo haces para ti, y que tú haces un proyecto que es tu proyecto, que luego tu proyecto es la plataforma de otra persona, fantástico. O sea, nosotros hicimos Arduino para nosotros. Luego lo comentamos por ahí, y a la gente le gustó, y vimos la posibilidad de hacer algo con él, y quisimos crecer, y nunca pensamos en hacer dinero, como he explicado antes, y de repente parece que vamos a hacer algo de dinero. Entonces, no está mal. De hecho, claro, nosotros fuimos los primeros, y esto ha generado toda una cadena, y de repente cuando estamos en una pasada de Maker Faire, venían venture capitalists, como se dice inversores, ¿no? Y a decirnos algo, queremos invertir, y nosotros nosotros decíamos, ¿cuánto nos valoras? Decía, no, pues 20 millones de euros. Y yo decía, dame mis 5 millones y me retiro mañana. Claro, la cuestión es que te dicen eso para darte 2 millones, que a nosotros no nos valen para nada, y lo que esperan es que trabajes para ellos, para que luego ellos te puedan vender a quien sea. Entonces, la cuestión aquí es lo que quieres hacer. ¿Quieres hacerte millonario? Puedes. Tener una idea muy pequeña del paquete de software que hace falta para comunicar, X con Y, trabaja para eso, hacerle especialista en eso, te costará 3 años, pero llegarás. Es la diferencia que yo creo que hay, entre pensar de forma, pensar como un emprendedor, a pensar como cuando la mayor parte, nosotros salimos a la escuela de ingeniería. Es que salimos pensando, a ver si me da trabajo HP en Barcelona, que así voy a todos los conciertos a sábado por la noche. O pienso, no, es que yo en 5 años quiero tener una casa no sé dónde, tantos millones en el banco y un Porsche aparcado en la puerta. Entonces, voy a ver qué es lo que no hace nadie, lo voy a hacer yo, y luego se lo voy a vender a Google, y me voy a forrar. Son formas completamente distintas de pensar con la misma educación. Entonces, nosotros pensamos, no hace falta algo para dar clase, vamos a ver qué podemos hacer, luego resultó que le interesó a la gente, la cosa creció, y ha generado un ecosistema donde un montón de gente trabaja con lo nuestro. Es fantástico. Hemos tenido la suerte de estar ahí, ¿sabes? Haciendo surf encima de la ola, sin salpicarnos. Y ahora es cuando hay que tomárselo en serio. Es todo casualidad. Hola. Bueno, pues yo quería preguntaros, más que nada, por saber un poco dónde habéis encontrado la mayor parte del mercado dentro de Hardware Libre, dónde se fomenta más el Hardware Libre, el Software Libre. Genial. Yo tengo una transparencia que voy a dar en la próxima charla. Así que me reservo la libertad de responder a esta pregunta. Nosotros estamos, bueno, no tengo aquí el mapa, lo tenemos en web, pero nosotros hemos distribuido productos de Arduino a más de 45 países en todo el mundo. Y la verdad es que cada, nuestro responsable comercial tiene siempre, está en, no, pero vamos a ver dónde, vamos a intentar segmentar, dónde, dónde hay más mercado y demás. Y la verdad es que las cifras nunca, nunca nos lo permiten, porque hay meses que pasará lo que sea en México, que ha habido un taller o lo que sea, y de repente hay un montón de gente de ahí. España, al estar aquí, pues obviamente es el principal mercado que tenemos, pero después no, es que no te podría decir ni siquiera un continente que destaque. Todos por igual. A mí me pasa igual que lo decía. Sí que Arduino tiene cierta tendencia a educación, muchos profesores nos preguntan, pero es que haciendo, intentando también ver, vamos a buscar nuestro público objetivo, ahora que tenemos ya un año y pico, nosotros intentemos hablar un año y pico de experiencia. y te salían desde ingenierías, autoescuelas, empresas de cine de efectos especiales, una disparidad de, no ya no geográficos, sino de mercado, y decías tú, es que claro, supongo que el hecho de que hardware libre, no solo Arduino, sino otro tipo de plataformas, en el cual tienes conocimiento y puedes aplicarlo a muchas cosas que se te ocurren, porque tienes ese conocimiento de aplicarlo, hacen que es cuestión de gente que le gusta pensar y que le gusta hacer cosas. Pero claro, ese tipo de gente está en todos lados, por suerte, y que duren. A menos por mi parte, no hemos conseguido definir, y ya nos gustaría, porque claro, sería mucho más fácil, decir, hostia, vos profesores, te pateas todas las escuelas, etcétera, pero no, porque estás viendo que ahí tienes un montón de otros clientes que te están comprando igual, en el mismo volumen, o más, incluso a ver, el cliente de efectos especiales, pues es uno de mis principales clientes, y claro, jamás pensaría que me dedicaría a venderle arduinos a cine. O sea, estas cosas no, a ver, sí que todos los libros de emprendeduría te explican, no, no, céntrate en un objetivo, lo hemos intentado, o sea, de corazón, de manera. Quedan unos cinco minutos, que tenemos así de cortesía, entonces, pues respondo, quedaría para una pregunta, ¿vale? Termináis de contestar vosotros. ¿Vale? Vale, entonces, nosotros no estamos construyendo, digamos, intentando construir el mercado, principalmente, si hay que hablar de geografía, pues, principalmente aquí, bueno, aquí en España, pero también en todos los países hispanohablantes, o sea, eso es nuestro enfoque, de hecho, creamos documentación, etcétera, traducida al español, o sea, eso es un punto importante, luego, obviamente, nos imaginamos que existe, y hablamos con gente, básicamente, diseñadores, arquitectos, también, por naturaleza, de nuestras trayectorias, y de nuestro proyecto, hacia educadores, profesores, institutos, y luego artistas, pero, sin embargo, y como tú decías, bueno, esos son los ejes que sabemos, somos conscientes de ellos, los trabajamos, es un mercado también que no realmente existe, tal vez, en otras partes, sí existen, pero nosotros todavía no lo vimos, bueno, no lo vemos, pensamos que hay que construirlo, es importante construir discursos también, para articular estas necesidades, que a veces no se ven, es decir, que tú, te puede hacer falta, esta impresora, pero tú no reconoces tu necesidad dentro de este producto, y luego, efectivamente, también nos pasa a cada taller, es que hay alguien que viene de otro ámbito, que nunca se nos hubiera ocurrido, que le podía servir una impresora 3D, y sí, pues nos revela esta necesidad, es muy interesante, nos pasó con joyeros, entre otros tipos de, así, también para un proyecto de sombreros, bueno, cosas como muy, muy increíbles, y muy interesantes, bueno, rogaría brevedad, porque nos quedan 3 minutos, para que una pregunta y 5 respuestas, sí, hola, yo os quería preguntar, sobre la garantía, que ofrecéis a los clientes, si por ejemplo, yo compro un Arduino, en la tienda de Tuxbrain, y se me funde, al cabo de una semana, ¿qué garantía me han ofrecido a mí? ¿tengo la garantía de 2 años, como en Media Market, o cómo va? A ver, todo depende del caso, hemos tenido de todo, de gente que ha conectado, los pines a 220, con lo cual, esa garantía es poca, y gente que sí, que a ver, cuando vas vendiendo volumen, pues alguna, alguna placa sale defectuosa, somos bastante benévolos, entre comillas, estamos vendiendo productos, para trastear, se tiene que dar cierto margen, es decir, si vemos que no ha habido, una mala manipulación, por parte del cliente, y se le foda y entra la placa, pues sí, tiene esa garantía, es todo muy útil, y se estudia caso por caso, por suerte, Arduino es una buena placa, y no tenemos muchos casos, A ver, por ley obligan a tener dos años, pero siempre que no haya, mala manipulación del cliente, esa sutileza, de mala manipulación, es decir, en una placa de desarrollo, que es mala manipulación, estás experimentando, en principio, a ver, claro, os lo he dicho, si conectas, la metes bajo el agua, y la pisas, pues claro, no te la voy a cambiar, pero, pero si, si ha sido eso, un sobrevoltaje, como sabes, si no ha sido causado por la placa, o por el entorno, pues digamos que, que lo haces, vamos a, nosotros desde parte de Arduino, lo único que exigimos, es que la red, la red de distribuidores, se encargue de la garantía, al producto, el cliente final, ahora, si desde Arduino se detecta, que ha habido una tirada de placas, que ha tenido un defecto, y el cliente final, por ejemplo, yo que sé, hay que cambiar el bootloader, si el cliente final, puede cambiarlo el mismo, damos las indicaciones, para que lo pueda cambiar, porque a mucha gente, no le apetece quedarse una semana, sin placa, mientras le mandan una placa nueva, si el cliente final no es capaz de hacerlo, porque precisamente es un producto, para la gente que está iniciando, Arduino se encarga, de reponer placas a los distribuidores, para que los distribuidores, las cambie a los clientes finales, ahora, si tú, sabes, es que no hemos hecho, una hoja de garantía, de decir, no la muerdas, no la chupes, no la sumergas en agua, no eches ácido sobre ella, pero si quieres, hacemos una hoja de esas, sabes, entonces, hay que contar un poco, también con la, con el sentido común, entonces, si, hay una garantía, como cualquier otro producto, electrónico, que la cubrimos, con cambiar la placa entera, entonces, cuando salieron, X placas erróneas, en la primera vez que hicimos, una tira de 25.000, o que la tira de 25.000 placas, se cambiaron, no sé si fueron mil placas de golpe, la gente mandó correos electrónicos, se dijo, mira, a tal distribuidor, que tiene 200 usuarios, con placas erróneas, pues claramente, le cayeron a determinados distribuidores, se le enviaron placas extra, para que las enviase a los clientes finales, y ni siquiera se pidió, que manden las placas de vuelta, en plan, de quédate la placa, si la puedes arreglar, ya tienes dos en lugar de una, entonces, eso es una cosa, que cuando se tiene volumen, lo puedes hacer, ahora, si te la compras a un tipo de China, pues oye, porque a nosotros, nos hace gracia, cuando alguien nos viene, y nos dice, es que he comprado esta placa, y no me funciona, y empezamos a investigar, ¿dónde la he comprado?, ¿dónde la he comprado?, tal, igual, igual, y llegas, no es que la pedí a Hong Kong, ¿no?, después, pues, oye, ¿qué quieres que te diga?, garantía sobre un producto copiado, es ya exagerado. Para terminar, simplemente agradeceros la, agradeceros, agradeceros, vuestra asistencia, a todos, a tanto los ponentes, como al público, y, bueno, que, que nada, que lamento que haya tan poco tiempo, pero, bueno, que es mi familia, es así. Gracias. Gracias.